Ah, 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 ah Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco el sol por tu cariño, casi medio loco el sol por tu amor Eh, el sol Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco el sol por tu cariño, casi medio loco el sol por tu amor A ver tu amor cariño Acércate, dame tus pensas, acércate, dame tu amor Dame tu amor Que niño más majadero Muchacho, muchacho Que niño más majadero Muchacho, muchacho No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más majadero Que niño más majadero Que niño más majadero Muchacho, muchacho Te voy a pegar Muchacho, muchacho Te voy a pegar Esa es la vida latina Hay que moverse, hay que hacer bulleo No, no, no No me pegues papá No, no, no Que yo no lo hago No, no, no No me pegues papá Solo Si tu amor Perdido Entre mi cor Lloro Tu traición Las promesas que hiciste el viento se naceró Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Ahí, ahí, ahí Con mucho romance Con mucho romance